Hermanos, un fontanero cobra 70 euros por 2 horas de trabajo y 110 euros por 4 horas. Y te piden, haya la expresión algebraica de la función que relaciona las horas con los euros. Entonces aquí, ¿qué es la X? Las horas o los euros. La X son las horas, muy bien. Y la Y los euros. Lo que cobre depende de la hora que trabajes. ¿Ok? Entonces, a ti en el enunciado te dan 2 puntos. Te dicen que cuando trabajas 2 horas, cobras 70. Y cuando trabajas 4 horas, cobras 110. Estos son 2 puntos de una recta. Y tú ya sabes hacer la ecuación de una recta, con 2 puntos. ¿Sí o no? Sí. Sabe que la pendiente es. Esto lo podemos calcular. La pendiente sería 110 menos 70, partido 4 menos 2, 20. Y sé que la ecuación de la recta es igual a Y sub 0. Y sub 0 es 70 más 20 por X menos 2. La desarrolla y te queda 70 más 20 por X menos 40. O sea que Y es igual a 20 por X más 30. Y esto es fácilmente interpretable. Los euros que cobras sin trabajar son 30. O sea, solo por desplazarse al sitio para arreglar, cobra 30 euros. Si ya se ha arreglado, tú le tienes que pagar. ¿Vale? Y luego, los 20 es lo que cobra por cada hora. Cada hora que trabaja, cobra 20 euros. Si llega y no tiene que trabajar, cobra 30 euros. Si trabaja una hora, cobra 50. Si trabaja dos horas, cobra 70. Si trabaja tres horas, cobra 90. Si trabaja cuatro horas, 20 por 40, 60 más 30, 110. ¿Lo ves? Gracias.